Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy es censurado por nada más y nada menos que Santiago Tajada, digo Santiago Tabuada, disculpen mi dicción, a veces me pasa lo que a Xochitl Galvez, este, y bueno, resulta que dice Santiago Tabuada, llamé a mi amiga Guadalupe Tadell, me contestó, dice, aquí te tengo reservado tu asiento calientito para atender tu queja y tu denuncia con respecto al presidente López Obrador. El presidente hizo referencia a este personaje y Guadalupe Tadell le concedió la censura hacia el presidente. De esto y más vamos a hablar el día de hoy con respecto al maestro Albino Córdoba, agradezco sus excelentes comentarios de antemano, agradezco que compartan el video que le dé manita arriba y si son nuevos suscríbanse al canal para estar bien, pero bien informado. Vamos a ver parte de la denuncia que atendía precisamente Guadalupe Tadell y en este mismo marco vamos a ver qué es lo que pasó posteriormente. Hoy venimos a través de las representaciones electorales de la coalición y por supuesto los tres partidos políticos que me acompañan, está la presidenta del PRD, el presidente del PAN de la ciudad y el presidente del PRI de la ciudad, también hacer valer nuestro derecho para ponerle un alto a la intermisión del presidente en las mañaneras. Hoy prácticamente en una oferta electoral dice que va a resolver los problemas que no pudo resolver prácticamente durante su gobierno, como jefe de gobierno, su equipo político y ahora él pues en tres meses que les va a arreglar el tema del agua. ¿Se reunieron con la presidenta? Nos reunimos, nos atendió la presidenta Tadell, fue un encuentro, insisto, muy respetuoso, le agradecemos por supuesto, porque hoy fue la mañanera y hoy mismo nos dio la cita para estar aquí con ella y por supuesto nuestras representaciones electorales, el equipo de campaña, también aquí nos acompañó el senador Emilio Álvarez y Casas, las dos candidatas al Senado, porque hay intromisión de funcionarios federales, en este caso del presidente de la República. Bueno, hay precisamente evidencia, señala él, del presidente López Obrador y bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues el presidente López Obrador el día de hoy anunció que el INE sí lo censuró y que ahora busca sinónimos para que hable acerca de la corrupción, o sea, de pena ajena, o sea, denuncia Santiago Taboada, Guadalupe Tadell, que cuando es acerca de la defensa de la 4T ni se inmuta, ah, pero no vaya a ser Xochitl, no vaya a ser Taboada, porque toma acción inmediata, pronunciamientos de inmediato, que es lo que más lamentamos en este caso, ni un solo pronunciamiento al respecto. Dice ser un árbitro imparcial, a mí no me vengan con esas jaladas, Albino, la verdad, como decía el buen Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Ahora bien, la segunda parte, de cuánto fue los millonzotes que le aventaron a Guadalupe Tadell para tomar acción inmediata, porque, a ver, Albino, yo no creo que Tadell sea una santa de la caridad que diga, ah, ¿sabes qué?, me cayó muy bien Santiago Taboada y voy a censurar al presidente porque me lo ordenó, voy a tomar acción inmediata. Yo no lo creo, Albino. Para abordar ese tema, el maestro Albino Córdoba, esto ya es una grosería, Albino. Yo creo, la vamos a ver próximamente, tal vez, digo, porque son malinchistas, en alguna playa como la Isla del Padre, la vamos a ver posando, tal vez, en Florida, les gustan mucho las playas americanas, podría ser, Albino. No, bueno, es que es una pena lo que hace el Instituto Nacional Electoral. Censurar al presidente de la República y en exceso, o sea, no solamente es una censura por no respetar las supuestas normas que establece el INE, pero el INE establece normas solamente para el presidente. La petición hecha por Santiago Taboada en ese encuentro, ahí estuvo también, estaba Álvarez y Casa, estaban otros personajes, pues, que llevaban los billetes, obviamente. Guadalupe Tadell no solamente queda mucho a deber, sino que nos deja bien claro que la reforma político-electoral debe ser encausada cuanto antes. No podemos mantener un INE tan costoso, tan oneroso, porque gana mucho dinero. Pero, más aparte de lo que ocurre ahí de los partidos políticos en estos tiempos electorales, recordemos que el INE es el que distribuye los miles de millones de pesos, porque son miles de millones lo que le toca a cada partido político. Y en estos tiempos electorales, de los partidos políticos corre dinero, pero a lo maldito, a lo maldito para controlar todo. Y esta situación, pues, deja claro por qué la visión del presidente de presentar una reforma político-electoral, una reforma de fondo al Poder Judicial, porque son dos asignaturas que quedan pendientes. Quedan pendientes. Ahorita ya no se puede hacer nada. Le montas un juicio político a uno de estos funcionarios del INE y eso no es persecución y es que tienen que esté de su lado. No, si lo único que pide en este caso Morena es, y el propio presidente de la República, que lo dejen trabajar, porque de corrupción él puede hablar. Ah, pero ya no puede hablar de la oligarquía corrupta. Mire, nada más. Y ya empieza a buscar sinónimos. Bueno, ¿por qué les duele tanto lo que dice el presidente? Las verdades, según comentan y se dice, no pecan, pero incomodan. Y los incomoda bastante. A tal grado que tuvieron que ir, Doña Lencha, pues, queremos una entrevista con usted ahí en privado, en su oficina. Digo, ¿por qué no se ha reunido con los morenistas? Los morenistas dicen, no, pues, así nos vamos. Ya sabemos contra quién vamos. Y si, en cambio, Santiago Tawada, que ve los números, no le favorecen en la Ciudad de México. Y si somos honestos, no le favorecen en ningún estado, ¿eh? Donde va a haber competencia electoral. Ni en la Ciudad de México, ni en los estados donde hay competencia electoral. Con Claudio de Chema, olvídense. Están muy retirados, muy lejos. Y esto los debe traer muy de malas, pero también en acción. Bueno, o sea, ahora sí que, buscando las posibilidades de incidir en resultados, o de hacer esto que hizo Guadalupe Tadell, de mandar un escrito al presidente de la República, se llaman medidas cautelares. Y ni modo que le vaya a decir que no, Claudia Zavala, ¿no? Que es la de comisión de quejas, la presidenta de la comisión de quejas y denuncias. Por cierto, es una especie de presidenta eterna. Porque tiene ahí años. Está como Lencho. Ahora sí que se fue Lencho y dejó a Doña Lencha. Guadalupe Tadell pues tardó, pero parece que ya está dobladita Doña Lencha. Pásele tabuada o tajada. Venga acá con ese billete y vamos a ver qué hacemos con el presidente. Pues lo van a, o sea, le van a llenar el buche de piedritas. Creo que eso es lo que están provocando. Y la chamba, al final de cuentas, no les duraría mucho. Porque las elecciones, después de las elecciones, si el plan C, como se observa, tiene ese impacto que se pretende, entonces se pueden dar las reformas en automático y urgentes. No nada más es el Poder Judicial, también es el INE, donde ya acusan una situación de sesgo político, de una cargada hacia el PRI, PAN y PRD, los partidos impresentables en este país. Porque fueron los dueños de este país y no quieren perder eso que tanto les costó y que tanto, bueno, no les costó, que tanto saquearon, que tanto vilipendiaron al pueblo hasta el hartazgo. Y ahora que ven que el pueblo no les responde, ahora sí se preocupan. Ahora sí que salieron más cabrones que bonitos. Ahora quieren los votos y ahora la gente no les quiere dar los votos. Ese es el gran problema. No, el problema no es Andrés Manuel. Andrés Manuel prendió la mecha. La Cuarta Transformación es un legado al pueblo de México. ¿Cómo le van a hacer con la gente? Ahorita están haciendo todo lo que puedan. Hacen todo lo que puedan para tratar de incidir en el voto ciudadano. Y cada vez que hacen este tipo de movimientos, el pueblo más lo rechaza. Porque eso de que el pueblo no cuenta, nada más los políticos sabemos de política, eso ya pasó a la historia. Hoy día usted póngase a platicar con una persona y póngase a platicar de política y verá usted la capacidad que tiene para hablar de temas políticos, de corte político. En las familias, está en el ánimo, está en el imaginativo colectivo. Y eso con todo y lo que haga Guadalupe Tadej, que no solamente derrapa, sino que es una grosería al pueblo de México el reunirse en secreto, porque fue una reunión secreta, privada, que se habló ahí, que se dijo ahí, pues Iber Alejandro lo hace bien en especular, véngase los millones, ¿qué tenemos que hacer? Censurar al presidente, lo hacemos, que hoy estamos acostumbrados, y eso no es democracia, ni aquí, ni en China. Entonces, ¿cómo poder hablar de una campaña político o de tiempos político-electorales en los que haya equidad? No se puede, bajo estos criterios no se puede. Y allá el INE y sus propios acuerdos mañosos, porque va a llegar el momento en que tengan que ser cambiados todos los consejeros del INE. Iberán Alejandro. Así es, Albino, simplemente abordar los temas desde donde se ve todo el asunto, ¿qué es lo que podemos dilucidar? Un encuentro a puerta cerrada, sin cámaras, sin los reflectores propios de los medios de comunicación, ya ni te digo que sean pro-AMLO, con que sean medios de comunicación, no hay. Digo, si es algo honesto, es menester en estos momentos de tensión política la transparencia. No es así, porque esa no es la idea de Tadej. Ah, bueno, si es, en reunión le atendieron, casi, casi llegó y le pusieron su corona muy ad hoc a los panistas que se sienten de sangre azul. Es cierto. Y muy ad hoc a una derecha que pues ya, imagínate, Albino, decía Tabuada que le iba a ganar a Morena en la Ciudad de México. Parecía convencido. Los millones de pesos que se le estén inyectando a su campaña le hacían creer que las encuestas lo iban a favorecer. Bastó con el primer debate, oiga usted, bastó con el primer debate y cuando lo encararon en Libero para que se diera a conocer que Clara Brugada contó y que la derecha se ha montado en la narrativa de que no es la preferida de Morena, con todo y eso, pues bueno, le aventaja 15 puntos. ¿Qué será si Morena la apoyara? Estoy siendo sarcástico porque es más que obvio que se agarraron de la manga esta narrativa. Imagínense, ¿sabes qué estaban diciendo a Lino? Que supuestamente Claudia Sheinbaum buscó a Santiago Taboada para negociar la Ciudad de México. Yo te entrego la Ciudad de México, me entregan la presidencia y me entregas unas alcaldías. La supuesta negociación. El día de ayer Claudia Sheinbaum tuvo un podcast en su canal con Clara Brugada. Se disipan dudas y queda claro, la 4T va, le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Claudia está más unida que nunca con Clara Brugada. Pueden inventarse chismes. Miren cómo están. Están en 3 y 2. ¿Por qué? Porque van a denunciar y al momento que denuncias demuestras que te falta peso en el debate político, Albino. Sí, pero aparte estas mentiras se desmontan muy fácil. O sea, no hay nada que negociar. Cuando eres el partido o la fuerza hegemónica, la fuerza preponderante, no tienes nada que negociar. Ah, que se inventen sus chismes y son muy de acuerdo a lo que hace Xochitl, o a lo que hacen algunos llamados periodistas que inventan cada tontería. Luego no las pueden sostener. No, es que voy a denunciar a los hijos del presidente. No tienes pruebas. Voy a denunciar al presidente. No tienes pruebas. Entonces, el presidente lo ha dicho, a ver, presento pruebas y yo me voy, renuncio. Nunca presentaron una sola prueba. Son chismes de vecindad que es la especialidad de los panistas, de los prianistas, especialmente asusados por Loreto Ibera Alejandro. Así es, Albino. ¿Qué te parece si vamos a más información? Adelante, adelante. Gracias. 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 Gracias.